Soberanía alimentaria. Distribuir la riqueza para salir de la crisis. El acceso a una alimentación saludable es un derecho humano básico. Al que no accede la mitad de nuestra población adulta. Y el 60% de niños, niñas y adolescentes. Los alimentos no pueden estar sujetos a la especulación financiera. Es necesario independizar la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de estas cadenas globales de lucro. Dando prioridad a los pequeños productores y comercios de cercanía. Es necesario además un Estado presente. Que priorice el abastecimiento del mercado interno con calidad y a precio justo. El hambre es la gran deuda de la democracia. Para que no haya ningún hogar pobre en Argentina. Soberanía alimentaria para salir de la crisis. Necesitamos distribuir la riqueza para salir de la crisis. Ningún hogar pobre en la Argentina. Un saludo. Un saludo. Cuidado el mundo. Limón. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.